Partidas tan juntas Partida rápida no, porque dura bastante 20 minutos Partida rápida no quiero ser lento No, 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 no hace falta Partida lenta Bueno, hoy estamos en... Rainbow Six Si estamos con... Ostia, guay Que llevan imágenes hoyas Señorito, ¿cómo tienes esa skin? ¿Qué skin? En la... en el arma ¿Estás hablando? Ven aquí ¿Dónde estás? Estoy con el... Pon una en la ventana A ver... Pero para que... Ahí la ven, ay dios mio Venga aquí Venga aquí Pero es para que el coño te agacha, se quedan 10 segundos maricón, ¿no? Quedan 10 segundos Es que aquí no te va a dar... Mucha rosa Faltan 5 segundos Tú no ves que vienen aquí y lo ven Atención, la posición de una bomba está comprometida Tengo una en la ventana Pero yo aquí sí posible a este tipo La actuación imposible Me dio una aquí El dispositivo desplegado El dispositivo desplegado No te va a ser si ya te hagan hasta el código La puta Mételo a la ventana Los atacantes han localizado una ventana Sí, sí, hay una ventana ahí Espérate, que voy a poner esto La ventana está aquí No puedo, ya Déjala Mira, mira por donde están entrando Justo No sé Yo no sé No me pierdo No hay mucha gente aquí Están aquí, joder En mi puta cara, coño ¿Dónde estás, tío? Ah, vale, estás aquí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Monta la ventana Que no te pillen Que estren... Mátalo ¿Los han matado? Sí, pues Merda ¿Los han matado a mí? Es que te lo he dicho Pon una ahí en la ventana Si hubieran puesto una ventana Ya lo han matado Es que es el puto caso Y ahora diciendo Tranquilo Que no se... Pero es que solo te pedí Que pusieras una ahí Y tienes otras cuatro libres Queda el último agente aliado en pie Yo he cogido al pavo este Para hacer el gilipollas Porque si hubiera cogido a bros Pues mejor Una vez voy a poner yo trampa Y pongo un cacho combo De verdad es que no vas a pillar a ninguno Con Kakao lo mínimo Pillas a dos Oye, pillé a tres Sin hacer nada Que ya tienes la asistencia Porque... Porque te... Defender Vamos Segunda ronda Vamos A ver qué elegisteis A ver qué elegisteis El... Casime... Maroto... Camaroto Ah... Yo pensaba que no ibas a elegir Ah... Yo pensaba que no ibas a elegir Y hay que ver las bombas Vamos ¿Dónde está la ventana esa? Para sí Ahí está Una ventana Acá es... Que... 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 Voy Ahí está la ventana Nunca Si es que esta zona Se te corta un huevo Se te corta un huevo He reforzado la pared He reforzado la pared He reforzado la pared El enemigo ha encontrado una bomba Obviado Asi... Quedan diez segundos Alambre puesto Cinco segundos Vamos Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Vamos Vamos Otra vez Se te vuelve a caer No, no, por favor No está bajado No está bajado Están chingados Allá va un regalo Están viendo los servidores Que... 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 Paso de puerta Protegido Dos misiles Dos misiles Muy mal... Eh... Oh no... Meada... O... Mira... Ostia... Ostia... Hala... Me ha pillado... Guau... Será cochina? Será cochina? ¡Vamos, cambio! ¡Vamos a atacar! Entiendo que 2000 no está, el hueco lo ha cogido otra persona, pero madre mía, chaval Están muertos, aleatorio, esta partida se me ha ido de las manos, vaya, está tardando bastante, se me ha ido de las manos y a dormir se me ha ido de las manos, no sé, no sé, . . .T. ! . 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 A ver, ponme 7, por aquí. ¡Ay, de la puta, ponme! ¿Qué cojones? No sé por dónde voy a entrar. Vale. ¡Tres aeronaves! ¡El aeronave ha realizado una bomba! ¡Mierda! ¡Argón, chico! ¡Ah, por cierto! ¡Hola, guapo! 10 segundos para la inserción. ¡Dios, tu puta madre! ¡Hostia! Quiere colar una encima de la bomba. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Bomba localizada. El Sedax ya no está en nuestras manos. El Sedax ha sido recuperado. Vamos a matar por aquí. Voy a ir por el otro lado ahora. Ok. ¿Cuánto? ¡Uuuh! Hay que recuperar el Sedax. ¡Fuera, maravilloso! ¡Toma, castañaco! ¡Qué maravilloso! ¡Puera, maravilloso! ¡Fuera, maravilloso! ¡Dios! ¡Su puta madre! Me han matado. ¡Me han matado! ¡Buah! Y no se mataron entre los dos No se mataron entre los dos, tío ¿Dónde se ha metido este? Buah Buah Bien, ha localizado una bomba A ver en qué acaba Buah, qué pin tienes, chaval Activando mi replicador El desactivador está asegurado Matado ¿Qué dices? Hostia, ¿qué cago con eso? No, 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 no Se encontró con una persona, tío No me queda un atacante vivo Me está poniendo el Xerax ¿Me lo estás diciendo en serio? No, déjalo a toda costa Que tengo 1000 de pin porque el móvil está descargando otra vez Pues nada, no, 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 ya está Pues con todo, no, 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 no Lo va a actualizar su propia Su puta madre ¡Qué dices! Estoy desactivando el diseño. Creo que se acabó. Venga, pues espero que os haya gustado. Pueden darle like, comentar y suscribiros. Chao.